¡Bienvenidos de nuevo a Enxrouders! Esto son como misiones para poder mejorar la base, básicamente Haciendo broma, recompensamos un cofre gordo Vale Pues aquí no iremos por aquí recto Vale, saltamos allí Está fuerte Nada Había un gancho aquí Es para allí Hostia, esto es... No me jodas ¡Madre! Era del jodido jodido Son las ganzúas de todos modos Literal Quiero probar a pegarme con... ¡Dios! Me ha dado bien el cabrón Yo prefiero la maza, ¿eh? No sé Queda la clara a hacer bien el parry Realmente Vale, es que allá abajo es muerte Mucho cuidadito ¡Manantiales salidos! El velo se traga todo Aquí Es que En todos los sitios donde hay... Nada, nada Esto sigue haciendo lo del súper raro Esta habilidad... Está rota Confirmo que sigue haciendo lo del estúter rareta ¿Aquí hay algo aquí dentro? Tiene pinta de que aquí dentro podría haber algo Eso, 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 eso Esto pensaba que era para tirarse o algo ¿Y esto? No le hago daño Igual no, ¿eh? ¡No! ¡Me lo puedo creer! Es como que equipación y útiles Ah, consumibles y herramientas No pierdes nada Tiene pinta No, he pillado más cosas runas también Vale Está para allí ¿Está allá arriba la cazadora? No, eso parece estar muy arriba, ¿eh? Demasiado arriba Esto no es por ahí, creo ¿Esto por cierto qué coño hace aquí? Nada A ver, igual esto sube Y luego da la vuelta por la derecha Aquí veo como un asentamiento De enemigos Me da, tú Pozo de elixir aquí Vale, aquí abajo hay un boss ¿Vamos a por él? Hay otro arquero, teóricamente, creo Yo creo que alguien más me estaba tirando flechitas ¿Hacemos el boss? Sí, ¿no? A ver, es muy similar ¿Es el del otro día? Es el del otro día, loco Vale, pues aquí No sé si puedo subir entonces Yo creo que no es por aquí entonces Vale Deleted Aquí hay una cueva Igual esto sube Claro Claro, por aquí a lo mejor Pero no tiene pinta en verdad O sea, que hay un camino Pero no tiene pinta esto de ir a subir para arriba Igual hay que atravesarlo Y desde allí podremos subir No lo sé Uy, qué susto Que con este arma No le es Es un lo que Es raro, ¿no? Una cueva La cueva sí que parece muy Valheim No me gusta que el ataque este lo haga siempre A veces que me vendría bien O sea, esta cueva Ah, no Vale Solo la usan para dormir Tiene toda la pinta, ¿verdad? Es como las cuevas de Valheim Allí hay algo también Es que el mapa tiene de todo Es gigante Es como la torre aquella de antes Pero sin el TP Y allí estará la cazadora Teóricamente Con sus destrales Aquí hay una entrada, ¿eh? Yo creo Igual no, ¿eh? No sé Vale, puedo salir Igual no Allí Aquí hay enemigos probablemente, ¿no? Uh Es un enemigo nuevo ese ¿Qué es eso? Parece como un oso con espada Hostia Ha bloqueado el bloqueo, ¿eh? Resina y carne Está muy guapo el templo, ¿eh? O lo que sea, vaya El ataque está roto Claro, es que, ¿sabes? Sí Un bloqueo a este no le hace nada, realmente Puede hacerle dos o algo así Espada corta Espada corta, pero no es la oxidada Esta es espada corta normal, ¿eh? Sin oxidar Vamos, la reciclaré también Y tengo varios arcos Reciclaré este otro Tiraré escombros, yo creo, la verdad Eliminar Creo que todo esto lo tiraré Porque si voy pillando más cosas Me va a molestar luego tener esto encima Las ganzúas por aquí Lo cierran eliminada Me la como Aquí podemos subir una escalera Ah, puedo pillar Pid de animales Tiene aquí Ah, ¿y esto? ¿Es una trampa? ¿Qué es esto? Si en verdad vengo de su casa Tío, a robarles y matarlos, ¿eh? O sea, que yo parece como un Como un valle cerrado Con una construcción Hecha por alguien Cámara ancestral cazadora No sé por qué huye Hostia, que lo revive, tú Joder, puta Y me da, ¿eh? No hacen mucho daño, la verdad Agua, ramitas Aquí no se podía cocinar, ¿verdad? Habíamos dicho Se me hace raro, en verdad Vale Tenemos para bajar A ver, nos trae para subir ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Tuvo una entrada secreta o qué? Tiene pinta, ¿no? Ya ves Ahí arriba también se puede subir No sé si llego desde aquí abajo Sí No hay nada ¿Eso qué es? Un cofre ¿Eso es algo? Recoger Ah, piel Ah, es como una mesa Vale Hostia, tío A la que cae la noche Más allá de tu antorcha No se ve nada Aquí van tres botones Cofre Metálico Dorado Con tres ¿Uno es ese? Sí, uno es ese ¿Esto lo puedo abrir? Aquí va algún otro botón Ah, mira, otro botón por aquí Esto lo... Uy, tengo la antorcha casi rota Piel de animal Falta un botón Que va a estar Allí No me deja darle Hay un gancho ahí, pero Hostia, no me jodas Es que lo veo el botón O sea, no sé por qué no le da Voy a poder subir ahí Pero no sé cómo va a llegar Si no la estamina no tal Vamos a pillar toda la estamina Vale Es que no llega Eso se llega a poner arriba ¡Ojo! Nice Ah, sí Había para escalar aquí Un trocito Es cierto Vale Abre ese cofre triple Dorado Ya te tengo ¿Es literalmente la que tengo? Sí Reciclar 28 Dot bat Vale Ok, ok, ok Aquí ya sube Y aquí también subimos Ubicación debajo pone Piel secada Más uno Más entendedero Atalana Scree La cazadora Pues tiene pinta De la cazadora Esto Guantes Rastreador Más 14 Más 14 recetas nuevas Vámonos Vámonos Aquí no sé qué edad Tío Voy a intentar ir Para allí Con un salto Desde aquí ¿Qué será? Que ya torre Déjame pillar la estamina Ah, es el poblado este Acaba de morir algo No sé muy bien de qué ¿Qué has matado? ¡Una cabra! Es el cheto Me hace mucho menos daño En comparación ¿Os acordáis del otro día? Que me he reventado Siete runas Cambiamento de caravanas Sur Cofrecito Frasco de los caídos Vigor más 20 Durante media hora Vigor más 20 Tío Voy a tomármelo Porque quiero No quiero No creo que muramos Nos ha dado más estamina Básicamente Hay muchos cofres Ojo Curación canalizada Eso es un hechizo Yo creo O sea que podéis Lucharar el esqueleto Es un hechizo, ¿no? Curación canalizada Será para curar amigos Supongo Te viene y te cura Ok Lore y cofre Nunca pensé que volvería A ver una puesta de sol Estrada de las montañas Qué bonito La fortaleza larga Otra hacha de verdugo Como la que ya Madre mía, tío Va por zonas totalmente esto Hechizo equipado Vale Hombre, tener las curaciones Estas está bastante bien Es raro Que los hechizos se Gasten Es raro Se hace raro Pero bueno No me parece No me parece como Looteado al tope No me parece como Marcado con el tick Lo que pasa es que Claro, no sé Si estos campamentos Te pueden aparecer Marcados rollo Completados No lo sé No tiene pinta De que me esté dejando Ningún cofre Ni nada Y como no hay ninguna cosa Con la que interactuar A lo mejor se queda así Sencillamente Y ahora deberíamos ir ¿Dónde? Es que ya que estoy Yo creo que se pillamos Al alquimista Podemos viajar aquí Saltamos para allá ¿No? ¿Lo hacemos? Me hay que hacer viajar A la base Y vemos a la cazadora Y los crafteos Hola, te traigo una amiga ¿Qué tengo para ti? Una amiga Hostia, ahora son a tomar Vale, eso en verdad Completamos misión La cazadora está viva Quizá pueda darte Unas nociones de supervivencia En las tierras veladas Vale Espera ¿He pillado algo de aquí? No ¿No he pillado algo de aquí? Me había pillado algo Ah Ah, no Esto es para restaurar Es verdad Tío, ¿puedo hacer la mejora? No, no, no Eso no Dame la vara Invocatoria Eñe Atalana La pondremos Aquí al lado de momento ¡Eh! El mundo de los vivos Me llama una vez más Soy cazadora Puedo ayudarte a sobrevivir No perdamos el tiempo Sobreviviendo juntos Espera ¿What? He sobrevivido El tiempo suficiente Para saber que hay otros como yo No basta solo con perseverar Cultivar, revivir la tierra ¿Pero tú qué eres? Planera cazadora Encontrar sal Sin un suministro constante de sal Nos costará mucho conservar las pieles Puede que no sea de la zona Pero conozco bien estas tierras Aquí Marcaré en tu diario Vale, para pillar sal ¿Qué sabes craftear? Flechas de chatarra Mira Vale, bien Ah Y de pedernal también Que se hacen con Sílex Perfecto Voy a hacer chetas O sea, flechas más chetas Vale 8 de daño 11 de daño las de chatarra Ah, amigo O claro, con metal Sí Vale, tiene sentido Tendedero Usa sal para conservar las pieles Y que puedan usarse durante más tiempo Pero es que decir eso que la piel se me pudre Piel de animal Qué raro, ¿no? Antorcha de... Ah, esta debe aguantar más Nivel 2 100 de durabilidad máxima La que yo tengo ¿Qué mierda es? A ver 50 Vamos a tener el doble Antorcha de cera Vamos a hacer una antorcha de cera Lo primero ¿Puedo reciclar la antorcha de pobre esta? No La elimino Me da igual Dame un poco de cera Vale He puesto juntos para que hablen Cuando yo en este Gente que se nos aburrirán Conjunto de rastreador Tiene... Más 12 de vigor No creo que esto sea mejor que lo mío La verdad Es ligera y tal Pero tampoco me da problemas, ¿no? Alfombras Más uno de comodidad Increíble Supongo que subiré el arco Total Es barato Vale, pues no da mucha cosa a las notas ¿Tengo algo nuevo en la mochila? Para crear No Y aquí Rastrillo Para llenar el suelo Y futuras construcciones Ok Pues vamos a las notas este Vamos a ir aquí Y desde aquí pegaremos tremendo vuelo A ver, no dará para todo Pero vaya Venga No sé si Pausar aquí Sí Vamos a hacer una pausa aquí De vuelo Y tomaré agua Para tener más estamina ¿Por qué me sale la barra de mar ahora como con puntitos? ¿Lo veis? Ha estado siempre así Anda Un pueblecito ahí Todo guapo No es aquí tampoco Debe ser allí abajo, creo Un huerto ¿Qué enemigos hay aquí? ¿Eh? Abrir Ojo Me están atacando ¿Cómo coño me han visto? Nueve de curación canalizada Level 3 ¡Os reviento! Sí, os doy Uy Suena regular eso ahí Ah, son las ratas Loco Estoy en el inventario ¡Quita, quita, quita, quita! Vale Voy a tener las ratas, ¿no? Deba por la luz esto Me gusta Claro Loco Pesada No debería dar hostias con la antorcha ¿Eh? Realmente Vale ¿Dónde estás? Te oigo Rata ¿Dónde estás? Dios, como que mal va aquí, ¿eh? Y eso que no Que voy a 60 Es que no lo entiendo Es rarísimo Es rarísimo, tío Idealmente debería romperlo todo Pero la pereza que me da romperlo todo Mmm Enorme Se ha bajado ahí pa' nada Me estás diciendo No viene ningún cofre Ningún nada Escudo espectral en herrero Parece un anillo eso Más que un escudo ¿Lo veis? Lo enterré bien hondo Oh Dormiré profundamente Agua a clavos Agua a clavos Oh, esta cama tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, en general la casa esta no tiene mala pinta, la verdad Encuentro al alquimista Vea la bañera De cobre ¿Me dará esto cobre? No creo, ¿no? Metal O sea, bien también, ¿eh? Pero claro Vale Cinco bolas de fuego Debería probar más hechizos Supongo No está mal Pero claro He gastado cuántos Tres pa'l lobo este, ¿sabes? Te voy a dar la meléa, quizá Va a pillar agua Granja de cosecha No hay nada Amigo mío Un cofrecido Normal Ya de chatarra Cofre dorado aquí Hostia, mira el barro Me frena Anillo de salud Mira las piernas Llenas de barro Anillo de salud Más uno de regeneración de salud Quiero recibir daño ahora Aquí hay una movida de estas Para viajar rápido Qué guapo este jardín, tú Allí hay ¿Qué es eso? ¿Es un enemigo? ¿Bosque de madera? Es un enemigo Es una iglesia, creo Como con mazmorra rara Hostias Sal Me ha dado sal Una nueva época Los recién llegados No han tardado en iniciar las obras Cuando reconstruir algo Vamos a ver qué hay abajo Nada Hay velo aquí Hemos despedido a otro Nosotros deben ir a hacer paso para leer Algo viene Oigo panos Que viene algo por mí ¿Puedo abrirla? No No puedo romper la pared esa Tiene que poderse entrar ahí Por algún lado Va a ver igual No, supongo Pero Parecería raro Ojo Núcleo de varita congelado Épico Ahora se han abierto Ahora se han abierto Me dejará dar una hostia Supongo que no No me la coma De por sí Para verlo De la gestión de salud Que tengo curiosidad Ah, me ha sacado un cofre Esto Mierda, tío Que viene eliminado el juego Qué juego Vale, a ver A ver Ya ves Me da vida Por la cara Ope, ¿no? A ver O sea, no da mucha Pero Bueno Hostia, pues poca broma Para que no se ha de Pallicosas Pallicosas El mundo es, tío Es Lo veo como ¿Sabes cuándo a veces ves juegos Que tienen un mundo abierto Porque el mundo está Está pocho Está Medio muerto Es un mundo vacío Este no, ¿eh? Pese a que hay muchas zonas Donde no hay nada Tiene su Tiene vida Tiene su Encanto Mira, esto me ha dado las piernas Mira las piernas No está Mierda Malo Está chulo el juego La verdad Ya está Vamos Oh, se ha podido pillar el arma Vale, ok Nivel 4 Nice Igual lo he hecho Igual lo he hecho Tres de escombros Eliminar Esto que es Mora seca Puede estar bien Pero claro, ahora mismo Me lo puedo comer Con el anillo Voy a tomarme el agua también Por cierto Para esta mina Ah, uno de madera afuera Tela Esto Huesos Uno de Esto que era la sal La harina de hueso 8 de sale He pillado No está mal Sabino Sabino Está dado paliza Dicho Oh, la la Te va de todo El tío Este Agua y harina Por aquí Hay algo Amigo Tienen todos Con mucha emoción Pero luego reciben Pillan la del atún ¿Sabes? ¿Quién me tira flechas? Ah, este Ok Bien, bien, bien Aquí el otro camino Tram Había un cepo ahí Tío No había visto Vale Alquimista No se puede romper Parece Han hecho aquí un parche Está aquí ya Hostia Tenemos un nuevo level Lo que no sé Si nos dará para hacer El doble salto Tenemos No, casi Cuatro Doble salto Voy a poner el doble salto Creo Bueno Pensaba que sería mejor Sinceramente Bueno Ah Estoy pillando flechas De pedernal Vale Vale El alquimista ¿Cuántos hay en el alquimista? Más 20 Más En el alquimista Abrimos aquí Ubicación del alquimista Al salir desde luego El sol Tremenda locura La hostia que te mete en los ojos Todo esto es nuestro Checa azul Verde, perdón Vamos a ir a base Vamos a exponer al alquimista ¿Qué coño? ¿Qué pasa ahí? No Vale Voy a encontrarme entre los vivos Voy a atasar A ver Carpintería Vale Si queremos ampliar la base Nos vendría bien una Que me echaran una mano Necesito más espacio Para mis pociones Otra cámara ancestral Vale Me ha dicho otra ¿Dónde hay otra? Somos motas de polvo En un torpeño de estrellas Amigo ¿Entreverías a atender la mano Deseando así Un trozo de eternidad? Qué poeta, ¿no? Vamos a ver Opción de salud Seta roja Vallas Y agua Hostia, fácil, ¿eh? Y esto cura mucho Y de golpe además Esto, vale Con carbón Tal Tiempo en el velo Bola de fuego Mira, puedo craftear aquí Los hechizos Resina alquitrán Y harina de hueso Esta es fácil El de hielo Piedras de amolar Lugar de producción Este es más sencillo Para triturar Esto será para hacer Supongo Vamos a hacer esto primero Piedra de amolar Crear Vale, a ver Mira tú Pequeñita En pausa A ver Harina de hueso Con huesos Perfecto ¿Qué más? Polvo de insecto Ah, con un mortero El mortero no lo tengo Polvo brillante Caña espiritual Arma nivel 5 Potencia 17 Y libros decorativos Un poco mierda Lo que craftean estos La verdad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡L Kozlalna! ¿Qué más? Gracias.